Este universo donde queremos nosotros perteclar nuestras vidas, nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros viejos. Y que este mundo sea un mundo donde podemos convivir. Muchísimas gracias por perpetrar la vida de un jaguar. Ahora, aquí, la vida de siete jaguars. De lo que en realidad eran las actividades del guardaparque, pero con un equipo de producción de altísimo nivel, con un compromiso súper elevado de producir un documentado sin precedentes, sobre una problemática que se venía afrontando y que se sigue afrontando a nivel nacional, y, obviamente, en toda la región, será el práctico de los jaguars. Creo que este es uno de los factores elementales del contenido y el mensaje que nosotros queremos brindar, del mensaje de todo lo que queremos que llegue a la población, de cómo sumar esfuerzos, de cómo fortalecer alianzas para seguir cuidando. El jaguar, por un lado, y, obviamente, por debajo del jaguar, proteger otras especies, conservar ecosistemas, conservar biodiversidad. Y no solo ello, sino también, ayudar a la conservación de nuestros pueblos, de las culturas, porque el jaguar es mito, es leyenda, es fuerza, es vida, es cultura de pueblos indígenas que habitan en nuestra Amazonía, el rostro lluvioso tropical que tenemos en esa zona. Y creo que todos estos esfuerzos dirigidos a proteger y conservar nuestra biodiversidad van a repercutir de una manera tan fuerte, tan positiva, en la calidad de vida de todos nosotros. Hola, yo soy Liz Sander, directora y productora de Libre Gente, y estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Esta película tardó ocho años a hacer, en el 2016 se empezaron, y estamos muy felices de poder hacer el estreno aquí en Bolivia, con los bolivianos, y que podamos hacer el estreno en Nashville, que va a hacer esta noche a las ocho de la noche. Muchas gracias. I started this film because when I was much younger, I came to volunteer at the Wild Life School in Bolivia, and I was deeply inspired by this place, the people, and the wildlife. I was so inspired that I decided to dedicate eight years of my life to make a film about Jaguar traffic that drastically needed to be made. I started here, as a young man, making a film with a job, which inspired me to dedicate eight years of my life to this topic, the traffic of Jaguar. As a filmmaker, what we do in documentaries is to follow people's stories. And someone that I met a long ago was Marco Cicciano, and his fight in the conservation of the Jaguar was extremely important to me. It was extremely important for our team to document. not only the title markers in the range of the National Park in the fight against the legal Jaguar trade, We also decided to follow a Hong Kong journalist named Rorell, who was also investigating Jaguar trafficking in China and India. As a filmmaker, my role is to tell stories of humans. And one of those humans, who was known for many years ago, was the Marcos Cicciano. So, we followed our story and our struggle to protect Jaguar. And not only we followed our story to protect Jaguar in the Maribyr, but also followed our story, Rorell, who also had to demonstrate the demand from the China side. So, we followed both of them. And the National Park. I thank you and thank you and thank you for your great work to defend the life of the planet. That really, as Marco said, does not have political color. I believe that the weapon to defend this life has to be the feeling of human being. Like Charles Cicciano. That's what we need. That's what we need. Tomorrow will be too late. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!